Consejo Superior de URI Magdalena destaca procesos de innovación en la alma mate. Durante lo que fue la primera sesión del Consejo Superior de la Universidad del Magdalena Vigencia 2020, los consejeros superiores tuvieron la oportunidad de degustar un caramelo de base proteica de carne de res, pescado, cerdo y pollo, creado por ingenieros de la institución que recientemente obtuvo la patente de invención por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ese tema de las proteínas, fabuloso, ahí lo pudimos degustar, muy bueno, y pueden, digamos, descalarse esto, ya a nivel industrial podrían ser una solución bastante importante para la nutrición, para luchar contra el hambre y la desnutrición en el departamento, y por qué no, en todo el Caribe colombiano y en toda Colombia. Esto es una innovación muy importante y creemos que va a ser ahora con un proceso de apoyo del área, digamos, de administración, de marketing y de negocios, lograr que esto se transfiera en recursos y que se pueda vender. Quiero felicitar al equipo que ha estado trabajando en esto, desde el Consejo Superior lo vimos con muy buenos ojos, creo que la universidad cada día muestra ser más innovadora en este tipo de productos, pudimos observar el tratamiento que tiene desde la voz del profe que ha estado liderando esto y el equipo de estudiantes que ha estado trabajando en esto, creo que va a ser un hit, por decirlo así, y va a articular mucho la interdisciplinariedad. Asimismo, los integrantes del máximo órgano de administración universitaria vivieron la experiencia de usar unas gafas de realidad virtual, que hacen parte del Laboratorio de Realidad Virtual de la Universidad del Magdalena. Gracias a su tecnología, este dispositivo consigue que las imágenes visualizadas resulten mucho mayores que las percibidas por pantallas normales y permiten incluso englobar todo el campo de visión del usuario, lo que las hace ideales en el campo de la educación para mejorar sustancialmente el proceso de aprendizaje en distintas áreas del saber. También es un paso super positivo adelante porque las nuevas tendencias en pedagogía tienen que echar mano de estas herramientas. La realidad virtual hoy en día es, yo diría que una herramienta muy poderosa para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que la universidad esté avanzando en eso, hace una gran contribución al sistema educativo colombiano. Y es que a pesar de un modelo de financiamiento de las universidades públicas que no incentiva la calidad, UNI Magdalena propende por lograr innovadores emprendimientos que contribuyan no solo a las metas de crecimiento y proyección institucional, sino al mejoramiento en la calidad de vida de sus estudiantes y la sociedad en general.